El feriado del 20 de junio es inamovible. La fecha caerá el sábado y no se moverá el azueto, lo que significa que no habrá fin de semana largo. El contexto particular de la pandemia no permite al Estado pensar ningún traslado o feriado con fines turísticos, aunque sí como un descanso para los trabajadores esenciales. Las centrales obreras respaldaron la sanción de una ley para regular el teletrabajo en la Argentina. Fue durante una reunión informativa de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. Dos de ellas, la CGT y la CTA Autónoma, consideraron que deberá garantizarse que las características de esta modalidad laboral en cada actividad puedan ser discutidas por los sindicatos en el marco de las convenciones colectivas de trabajo. Un concejal de la localidad de Camarones fue detenido con unos 40 kilos de carne de guanaco faenada que llevaba en su camioneta. Además, le secuestraron un arma de fuego que carecía de la documentación pertinente. El hecho ocurrió en los controles que lleva adelante Gendarmería Nacional en Ruta 3 a la altura de Garayalde. La Cámara de Diputados